A heroína se le ocurre en abuelo. No cabe. No cabe. Tu hoy no quieres acabar bien. Ya la prenderás y no se enseña. Claro. 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 ¿Qué tal es? Sí. Hoy no lo llenen en su papá. No, no, no. No, no, no. Televisión. Estoy diciendo que es amable. ¿Cómo que televisión? ¿Tenía? ¿Por qué has puesto la televisión? ¿Por qué has puesto la televisión? Hace un día sola, pero me ha cagado. No, no. 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 Claro. Pero todo a mí que estoy en la otra habitación, ¿no? Idiota. Pues no me han saltado dos cosas. Ah, bueno, claro. Adiós. Ah, ¿no todas juntas? Vamos. No, no. Ah, tengo aquí de fondo las noticias. Tengo aquí de fondo las noticias. Tengo aquí la radio, tío, pero es tus viejo me escucha. Ah. Pero, pero el viejo no era yo. A ver, aclararse. A ver, aclararse. Ah. El viejo soy yo. ¿Quién es el viejo aquí? Yo. Yo soy el viejo. Cuando hayáis completado las preguntas... A ver, cuando hayáis completado todas las preguntas, hacedme el favor de enviaros, quien sea que quiera, la invitación a la otra persona, para que sea una. Estoy intentando no matar a nadie. No, yo también. Estoy intentando no matar a nadie. A poder. No, así... yo ya desisto. Bien. Te iba a decir algo así que también estás en ti. Ya está. Escucha. Creo que es más el hecho de que... creo que todavía me respeto lo suficiente como para callarte la boca. No. Estás en mi casa. ¿Y qué? Qué ganas de mandarte con nadie. No me da, nada. No, no me conviene. No, no me conviene. Perdón. Escúchame. Yo te silencio si quieres. Yo te silencio y lo dices. No, 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 no. 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 No se me ha quedado pillado. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No sé, la verdad, porque... Cuando llegues a cajas las tres preguntas, avisadme. Vamos a ver, ¿cómo que la categoría de deportivos está inexistente en el auto? ¿Qué dices de deportivos y categoría? ¿Pero qué te fumas? No se lo voy a elijar. Ah, que es deportivo. Pero... Estoy llorando de los coches y amigos, ¿no? Ah... Bueno... Bueno, ¿y yo qué di me sube? Sí... Hablo... No, 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 no... No, 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 no... ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Como, como! Por favor... Mantén una... Una... Compostura... Algo que debería hacer... Que... Dovante... ¿Qué pasa? Se agarra... Pues si un pot es una buena única y otra medio... Luna, mira... Prima... ¿Qué ha dicho? Deja... Deja... No le respondáis... Ah, he puesto un rechazo. ¡Uy! ¡No tengo ni idea de lo que has dicho! ¿Te lo he puesto al azar? ¿El qué? ¿El que has puesto al azar? Una azar. ¿Una? Una azar. ¡Una, una cosa que no podíamos responder ninguno de los dos! Me encantó. Podéis poner desde que os conocéis. ¡Imbéciles! ¡Que ya sé cuál es! Es exactamente la que le he dicho por vivo. En plan, yo qué sé, ponemos esta. Claro, es que lo que te... Cariño, no dejes eso. A ver, has juntado a dos personas. Que se comprenden, pero que son cortitos. No pidas más. Que su huevo se va a morir. Que no... Que no... Oye, que tú y al médico. Me lo puedo matar. Vale, eh... Todavía me he quedado otro. No, eh... Cada uno... A ver, de tres que estamos en la llamada... No, de cuatro que estamos en la llamada... Tres nos hemos reído. Una está comiendo y entonces ha reído poco. Pero se está riendo porque se le ve la cara. Pero ahí, joder. Eh... Yo puedo hacer dos cosas a la vez. Comer y reírme. No, no, yo también. A lo mejor me muero, pues sí. Pero bueno. Joder, pero... Un día, ¿eh? Joder, puedo. Claro, joder. No, no. 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 Es que también te voy a decir... Eh... Eh... Con lo fácil que hubiese sido para ti... Explicar... Eh... Por escrito en vez de por voz. En plan, pues mira... Eh... Es esto lo que hay... Eh... Es esta la pregunta que nos referimos. No. Da igual, da igual, da igual. ¿Qué es la cosa? Que rellenéis los datos. ¿Vale? No. Y una vez rellenados... Una vez rellenados los datos... ¿Vale? Tenéis las preguntas. Pues las respondéis. Cada día será una pregunta nueva. Podéis programar ambos la hora a la que queréis que os hagan las preguntas. O sea, no tiene que ser... Obligatoriamente a la tarde, ¿sabes? Me encanta. Me encanta. Porque Luna y yo somos súper... Disparezco las horas. Con lo cual lo hace. Con lo cual, a él le van a aparecer por la mañana y a él le van a aparecer por la tarde. No, no, no. Es que una vez que la programéis se va a quedar así para los dos. En una hora solo. Luna. Por la noche. Yo le he puesto las dos cintas. Me jodido. Yo lo bueno... Yo lo veo... Buena hora. Al final del día. Claro. Que es cuando los dos estamos libres. Pues básicamente... Ah, eh... Os van a dar... Eh... Lunas. ¿Vale? Nunca... Si, no. Eh... Os van a dar... Lunas sin ánimo de ofender, ¿vale? Si. Que... No, no, no. Digo... Luna. Sin ánimo de ofender. Rollo... Te van a dar lunas. Eh... O ver, que la... Ya no parece. Pero escúchame. Vale. Oye, cariño. Me cago en tu asistencia. Venta por ahí. Este tengo un 20% de batería. Estoy haciendo cosas. Eh... La cosa es... Eh... Tenéis que responder a las preguntas que os van dando. Y va a ser como una especie de diario. Básicamente. Que vais a llevar. Ah... Y de eso vive el huevo. Si no respondéis, el huevo muere. Sin presiones. Eh... Si. Sin presiones. Por favor. Si. Aquí... Que nadie se siente... Que nadie se sienta presionado. Exacto. Exacto. Ahora. No vaya a ser... ¿A quién le vas a cobrar tu 300 euros? No, no. Estoy poniendo los precios de los coches. Ah, vale. ¿Qué coche? Va a costar 300 pavos. Lo quiero. No, 300 mil. Que vaya. Ah, bueno. Eso... Eso me cuadra más. A ver. Eloy. Sí. Hay una que cuesta 5 mil. Una moto que cuesta 5 mil y otra que cuesta. Ah. Esa es un dañito. Te di otra cosa. Pero si va. Gracias. Eloy. Sí. No lo vais escuchando. Eh... Pero que no... No, hijo, no. Vale. Bueno, pues eso. Ahora... Me quita la oria. Ahora vais a la oria. Que, ¿Voy a vivir qué? Vais a vivir atados a cuidar al huevito. Ah. A tope. Bueno. I want to crash. Mira. Es que mira. Ven. Una, te he pasado eso por privado, por cierto. Qué buen provecho, por cierto, que no te he dicho nada. Gracias, boy. Mala mía. No. No, no, no. No quiero saber las noticias. La verdad. Hoy, la verdad. No es que como para... No es que como para el... No, no. No es que como para los noticias... Sí, no sé. Ya hemos vuelto ¿Qué lo habéis hecho? Bien, ellos Le he pasado lo que ella a tu sabe Sí, vale, con las lunitas Vale, podéis comprarle un móvil y decorar su alza ¿Y una? ¿Y una? Creo que la aplicación aparte me está mandando un tipo de indirecto Ya no me está mandando, ah no, sí, me la sigue mandando ¿Cuál? Piso en venta ¿Cómo? Ah, vale, los anuncios Luna Luna Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? No No Es que, es que al principio Al principio ponía Ponía Una cosa Vale, la primera de todas Y yo he dicho Será para mí ¿No? El primero de todo es para ti, ¿no? En plan, eres tú, ¿no? Sí O sea, las primeras preguntas que te hacen es para que tú Sí, para saber tú En plan, para ponerte tú, ¿sabes? Exacto, para ponerte tú Ah Yo soy un pollo vieja, pero te quiero mierda Vale, y Luna ha completado eso respondiendo como Sí, pues eso Bueno Ahora son dos lobos Gente, estoy conmigo mismo Me, me quiero, me quiero tanto A mí mismo, tengo el ego desbordado Tengo el ego desbordado Y entonces No, 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 no Te voy a, te voy a juzgar aquí Te voy a juzgar aquí Entonces A ver, a ver La dislexia me está pegando de parla No, no, la he escrito bien, algo, algo Pero Me hubiese estado gracioso Entonces Entonces estoy yo Y yo chiquito Exacto Estoy yo Y yo chiquito El yo chiquito es ella No tengo ni puta idea de lo que has dicho Pero sí a todo Pero es que yo no he hecho nada malo ¿Por qué vas a matar a mí? Y no la maté a ella, te mato ¿Por qué se te mata a ti? Ah, bueno, claro Ya, coño Pero que venga por Yo que sé Que venga por mí Eloy Porque qué pereza Está muy lejos, macho Ya, ahí está la gracia Que sé que no vas a venir O sea, qué pereza Tú me jodas, qué pereza Ahí está la gracia Eres un vago, ¿sabes? Exactamente Bueno, es una buena regla De 50 Va, no voy a opinar Mira, ha cambiado A ver Demacia ¿Y cómo puedo...? Tengo que salir y entrar de la aplicación Para que se actualice Pues... No creo Ah, no Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Mira Ahora es lunita Ahora es lunita Ahora es lunita Vale, pues ahora ya sabéis A responder las preguntas Comprarle casa Al bicho Y cuidarle Bienvenidos a vuestro tamagotcho Señor, pues responda la pregunta Que voy a... Que voy a ello Espérate Tranquila Yo he dicho que se llame La mafia del humor No lo sé Por cierto Me dicen por aquí Que vayan a formatear Un rato A ver si se relaja Puto diablo ¿Cómo, cómo? Que os vayáis a formatear Un rato Siguiendo el meme De una mañana Una mañana formateamos Claro Si es una excusa Pues pa' Con lo de ellos Yo tampoco Yo diablo ¿Cómo? Creo Bueno Luna Escúchame Creo que aquí sobramos No, no, no Pero yo le apoyo De que falléis A formatear vosotros Creo que La comprensión La comprensión De saber escuchar Creo que no No No, no es lo mío No O sea La parte de Dígale a Akira y a Alex Que vayan a formatear Ah ya Pero es que yo sudo De eso O sea O sea Yo sudo Rebañando hasta la última gota de snares Hasta la última gota de snares Hasta que ha quedado De eso de aquí Eh, está bien saber que te gusta rebañar Hasta la última gota de snares Yo, yo, yo estoy concentrado Respondiendo una pregunta Responda, responda O sea, que se nos mueve el huevo Y no ha salido de la caja Todavía Sí, sí, sí Me ha recorregado No, no, no No, no No, no Salir O sea, vais a tener que responder Varias preguntas Pero la cosa es esa Mantener algo como yo Tío, que coste No sé si Busca, a ver Me cago en Dios ¿Te quieres encoger? ¿Cómo? Lo, lo sé Ya Pero si tú lo sabes Que son los sim Ya, pero para joder Pues no lo sé Wow Una cárcel Gigante Que guay Le van a dar por culo a la cárcel ¿Por qué? Ala, ya nadie puede venir ahí Porque me da mucha pereza completarla, ¿no? ¿Verdad? Hostia No, no, no me jodas que esto es rollo El messenger antiguo ¡Luna! ¡Luna! Que ya la tengo escrita, ¿eh? A que no la envío Es que me estoy orgánica ¿Qué estáis liando? ¿Qué estáis liando ella? No sé A mí hay un botón que me pone toque Pues yo toco La vida es así Llena de luz y de... Luna, cuando hables Piensa un poco las cosas que dices, por favor A mí me han dicho Toca y yo toco A ver Lo ha pensado Es una frase hecha Ahora No ha pensado A lo mejor no ha pensado que tiene Lo peor es que ha sonado peor De tu boca que no ha hecho Ya Ya Lo he hecho a posta Normalmente me callo Para ahí ya Es amor No, no sé Par de dos ¿Qué hora? ¿Qué hora? No sé ¿Qué hora? Ah, ¿qué haces tú? La hora a la que... Ah, vale Vale, vale Eh... A ver Personalmente A la hora que siempre estamos tú y yo Es a las 23 Que es como una... Que es una hora en la que tú Tienes que ir normalmente Es la hora de que yo me tengo que ir a dormir Pero no me piensas a dormir porque me he quedado hablando aquí Claro Va... Sí Pero Pero ahora también tienes una excusa más Para las 23 Tengo que alimentar un huevo Esa es Esa es No, no Yo Da igual Sí No No Ya A las 23 A las 23 A las 23 Se alimenta el huevo Llena de luz Y de color A las 23 se alimenta el huevo ¿Vale? Sí Vale No se es que no No se puede No se puede Titi 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 Vale Verifica ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Se ha muerto ¿Qué pasa? Se ha muerto Con figura Supongo Hostia Vale Sí Perfecto Tenemos un huevo ¡Vabo! Sí Llegué Hay un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Por cierto De ahí puede salir ¿De aquí puede salir qué? De ahí puede salir un oso Podemos tener un oso Podemos tener un oso Podemos tener un oso Exactamente Esa es la buena Que se muera todo el mundo Cambia de agua ¿Cómo? Que se muera todo el mundo Que me da igual Niña Que a partir de ahora Deja sin ya te como No Escúchame Escúchame Sin ya te como Es exactamente igual Así que Estamos jodidos Pues sí De hecho De hecho Hoy está más tranquila De hecho Hoy está bien Hoy está más Hoy está más tranquila A ver Voy a hacer algo Chiquito Así que Dentro Dentro lo que cabe Tienes una foto De chiquita Poco de tía Una foto mía De chiquita La tiene Es una foto mía De chiquita Vestida de idio Sí La tiene Y sirve Come huevo Me pone Me pone Me pone Me pone Me pone Me pone Me ponía que tenía No No le estoy No se va a poner Tenía hambre Pues nosotros Tres días Pues sí ¿Estáis presente Que se hagan De huevo? Sí O sea Somos conscientes En todo momento Vale No, yo eso A ver Para que lo sepáis Ah, sí Como doctor Que no tiene la cosa ¿Esto qué? ¿Dónde está mi Yo chiquita? ¿Puedo comprar un sofá? Está el maricón De mi mejor amigo Pero no estoy Yo chiquita A ver No me encuentro De una Mis cabellitos Se han No me unidos Pero no me están Estoy aquí Oh, mira Aquí estoy Aquí Estoy aquí Pim Piu 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 Pero yo chiquita, más o menos, ¿sobre qué edad? Eso te voy a decir yo, porque... Tiene, tiene... contenido. Pues... sobre... la edad de 8 años, por ejemplo. El contenido... de chiquita. No sé qué sigue. Pita la boquita. Me pica la oreja. A ver, no quiero decir, es una foto que literalmente le hizo un cuadro. ¿Cómo? No sé, no sé si mi hermana le trae la de mi prepara y me gusta o sea. O sea, es una foto que se hizo un cuadro. No, es una foto que tenía mi abuela puesta en un cuadro. Ah, ah. Vale, vale. Entonces le hice la foto al cuadro. Ah, es la foto... a la foto. Claro, claro. Me sirve, pásala. No voy a hacer preguntas. No voy a hacer preguntas. A ver, si se lo estoy, voy a hacer la ropa. La foto en un cuadro, por supuesto. Estás hablando de eso. ¿El pelo que eres que te lo ponga rojo? ¡Vamos a ser peli roja! Vamos a volver a... Luna chiquita peli roja Mira como Eloy sin saber combinar Mira que puta edad de combinar Yo me pudo poner cualquier ropa de viola ¿A quién le molesta que a mí? ¡A mí! Pues esa no me pudo ¿Qué pasa? Nada, este señor que sale sin combinar nada de ropa A ver que yo perfectamente Me pudo poner Algo Una camiseta que no combine nada y nada Me voy a ir a la calle así Me pinta la otra Te creo No sé nada, me pinta la otra Que sí, que sí Ahí pase a Luna chiquita por el disco Creo que te has equivocado Ah, vale Por el momento me... Por el momento me he rayado, ¿sabes? Pues digo... ¿Qué discos? Creo que te has equivocado En plan... ¿Qué discos? Una cara de papa en esa foto ¿Una cara de...? De papa Y una papa frita En esa foto ¿Potatoi? De papa Ahí puede... Y una rainforest En esa foto Pues de obra Ah... Eso es muy importante Recuerda De Papa conveniently las cosas Ve De esta vacuna La vacuna La vacuna Tío... Es el siguiente. Es el siguiente. Esto no lo tiene tan separado del chico. Aquí mira la lingua. El personaje de Lobo está un poco raro. Me da miedo. A ver, a ver qué está haciendo. Ya verás. Hola, pero... No, o sea... Está apunto negro pero blanco. No sé, al parecer te gusta maquillarte. Espérate. Tiene que ser... Escuchame, que estoy poniendo morritos, ¿vale? Para parecerme. Eh... ¿Te dejo este pelo? No puedo hablar, estoy poniendo morritos. Pues le dejo este pelo. ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Ves? Qué más fácil ahora. A ver... Bueno, a ver... Es que estamos hablando del lobo chiquito, claro. El lobo chiquito, el pelo más parecido que hay en todos los simes es este. Vale. Vale, lo haces conmigo. Soluciona, se soluciona. Soy medio albino. Y los ojos marrón, ¿no? En mis ojos son... Constructo social. Tienes varios colores. A ver... Ya... O sea... No... A ver... No tengo un ojo de cada color, sino que... Mis ojos realmente son tonos verdosos. ¿Sabes? Solo que... En oscuridad... O... En mi cuarto... Parecen literalmente hiper oscuros. ¿Quién coño es esta señora? La próxima... Vale... Vale, a ver... De cara no ha salido tan mal, mira. ¿Qué parece coño? No ha salido muy de hecho, la verdad. La nariz... Lo único que tal... A ver... Parece... A ver... A poder ser... Lo jodido de mi nariz que tengo la nariz putamente gana. Somos dos, tranquilo. Mi nariz es microscopic cute. Cute. A ver... Por favor... Eh... Hacer... Fosas comunes si hace falta, pero... Tienen unos labios un poco más finitos... Pero una sonrisa muy mala. ¿Cómo que fosas comunes? No, es que ahí estoy sonriendo. Realmente mis labios son menos finos. Es que se ha morido gente. Ah... O sea... Si sonríe así... Porque me estaba obligado a sonreír en la foto. ¿Haz eso? Es verdad... Tus labios son más gruesos. Ahí... Ahí... Y ahí... Ahora sí. Ahí... Empezar a hacer tumbas. Y el de arriba es más finito que el de abajo. Digo yo... Las tumbas no hace falta... Taparlas, ¿no? Creo que... Sí, cabrón... Ah... Ya, coño... Taparlas... Me refiero... Que no se mojen... En plan... Techo... Ah, no... Claro... Obviamente si metes un cuerpo ahí... Ponlo en tierra... ¿Sabes? ¿Color de ojo? ¿Marrón o... Si no? Marrón muy oscuro. Sí, ese justo. Exacto. Funciona. Pero eso sí, hay que ponerte un poco más mulata. No... Yo de pequeña me ponía negro... Pero... Ni era lo bechia. Será... Espera, chelos... Ponemos pelirrojas porque se va... No, no vale... Sáltalo. ¿Sí? Vale, vale. Yo... Yo las cejas rojas no... A ver... Uy... Vete diciéndome... Bueno, voy a... Estos que los tengo ya... Buah, qué... Qué guapo dormir entre cadáveres. ¿Qué quieres? ¿A luna... Recién... Llegada de la playa o a luna en invierno? Porque... Son donde son muy diferentes. Eh... Luna... Luna... La que tú quieras. A ver... En este contexto... Que van a vivir... Sería más bien la de invierno. Porque sé perfectamente por qué lo dices. A la playa no vas a ir mucho. Vale. Eso... Ya te lo confirmo. Sí. No sé si de ingleses. Tiene un... Valido. No sé si de ingleses. Oye. No sé si de ingleses. No sé si de ingleses. Oye. ¿En plan? No, no, no muere ni A ver, está este, este Este, este Este también está Esta que te parece? Vamos al pelo, mi niña ¿Te sirve? Sí ¡No me siento así! ¡No me siento así! ¿Te sirve? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es posible, claro. Yo era de pequeñita tenía el pelo más o menos por ahí. Pero... He hecho un león. Pues está bien. Bueno, aquí lo van a tener bien. Vale, en la ropa estoy haciendo una cosa que es poner ropa hasta aquí genérica, porque los niños tampoco van a tener mucha... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, a eso sí, te voy a poner ropa hasta aquí. Creo que es buena. Eh... Luna... De apellido, a ver qué te pongo. Máscara. Eh... ¿Vosotros? No, porque esto... Esto no, no, no. Luna Black Flores. Luna y de apellido allí. Luna Black. Ah, y de apellido llena. Joder, qué joder. Luna llena. No te preocupes por el pelo. Subemos... De lo que acaba de ocurrir. No pasa con la peli. Ahora aparezco... Si me pones el pelo allí en negro aparezco... Ay, Dios. Eh... A veces pasa. Guau. ¿Sabes lo que estoy pensando? El azulito me tomola la occión. El azulito. No, eso no. ¡Estoy chumando! Que me apetece pasarme... Ah, no, un zorro. Me apetece... No, pasarme... A Rizka. Primero a Rizka. Sí, es que a veces me cuesta, ¿vale? No lo sé. Ok, venga, tú puedes. Que me apetece pasarme... Los Assassin's Creed. Vale, muy bien. Ha sido muy difícil. La verdad es que me ha gustado. No voy a engañar. Porque he estado a punto de sacar el tema de... Oye, ¿por qué los árboles... ...ahora son marrones? Hasta que he leído... Otoño. Y he dicho... Vale. Vale, ¿a qué quieres aspirar a tener mucho talento? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Yo, a ver, de chica hablaba por los codos. Por relación social. Luego era bastante activa. Ojalá. Y creativa como si lo hubiera mañana. Pues te pongo lo de creativa más que lo de activa. Sí. Ay. Vale. Ay. Dinámica familiar ninguna. Somos todos los mismos. ¿Qué pasa? Bueno, y aquí hay que... Aquí hay que meter al científico loco adulto que nos va a cuidar. Ya, ya tiene cara, ve, ¿eh? Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto. O sea... No te va a engañar. No. Lo voy a dejar así. Sí. Es que... Es que está... ...muy bien hecho, ¿eh? Ya... Yo veo a este y me creo perfectamente que tengo una comuna de críos debajo. No sabes. Anda, que menudo, menudo grupo. Vamos a hacer. A ver, a ver qué coño pasa. Un millón. ¿Cómo? Espera, tranqui, tranqui. Eh... Windows 8. No. Eh... Hay veces que pasa... Hay veces que pasa eso de... ¡Fuego! ¿Cómo? ¿Qué se está incendiando? Pero si esto toma por culo. Anda y le follan al árbol. A ver, estudió árbol. Pero, 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 pero. A ver... No se extiende, ¿no? Pues sí. No se extiende, ¿no? No se extiende. O sea, se ha quemado un árbol y... ...le ha dado por culo. Anda. No pasa nada. ¡Era el vuelvo! ¡Era el vuelvo! ¡Era el vuelvo! ¡Era el vuelvo! ¡Hay un bambi! ¡Hay un bambi! ¿Sabes lo gracioso? Creo que se me ha muerto el... Eh... Creo que se me ha muerto hacia el... ...el oculto. ¡No! ¡Paja! Que nunca está muy vivo, la verdad. Eso te iba a decir yo, a ver... Eh... Vale, voy a hacer aquí... ...un grupo de... Ahora, ahora viene la... ...la locura...